¡Vamos arriba! ¡Yo no estaba haciendo nada! ¿Y esta variable también la tenías controlada? Era una especie de salvaje que apareció en Wisconsin el invierno pasado. Era una especie de leyenda local, juraban haberlo visto en el bosque y un buen día apareció. Le hicieron la foto, habló en inglés algo primario y se esfumó de nuevo. Mira quién firma la noticia. Aquí pone agencias. Es verdad, ponemos eso para que parezca más real, pero lo escribí yo. ¿Escribes para algo que se llama el mundo real? De algo que hay que comer, pero lo importante es que lo escribí yo y no era la primera vez que hablaba de él. No te sigo. Dos semanas antes de esa noticia, yo escribí un artículo muy largo describiendo al supuesto hombre del bosque. Solo que me lo inventé, todo. Y todo lo que me inventé es lo que luego salió de ese bosque. Coincide exactamente con lo que puse y no es la única vez que ha pasado. Me vas a decir tú a mí lo que es necesario y lo que no es necesario. Pedro Balcárcer, ¿verdad? Sí. Lamentamos haber venido hasta aquí sin avisarle, pero se trata de un tema muy delicado. Pues muchas gracias, dígame. ¿De qué se trata? ¿Es usted consciente del conflicto actual en Oriente Medio? ¿Cómo dice? Pero seguro que soy yo la persona que están buscando. Llevamos años trabajando en este proyecto. Operación Barba ha llegado a su fin. Hace tres cuartos de hora hemos aterrizado en suelo español. Su hermano viene con nosotros. ¿Pero qué está usted diciendo? Sí, es un milagro. Que tengo el corazón en carne viva, que no puedo olvidar como ella olvida. Se contagia por transmisión sexual. Es pronto para aventurarme a dar un diagnóstico, pero sin ninguna duda, este mal de los tumbas es la consecuencia de una educación sexual libertina y depravada, fruto de la permisividad de la sociedad para que las prácticas homosexuales, bisexuales, extraconyugales y prematrimoniales... ¡Suscríbete al canal!